El drama con peras y manzanas No, porque no tienes una carrera El paso menos cero de la escritura Llevo tres meses tratando de escribir una buena historia, pero nada me sale A ver La Artículo femenino Interesante Es que llevo pensando cuál es la mejor forma de empezar Llevas tres meses pensando esa idea, no has escrito nada Solo hazlo Escribe, fluye Bueno Mira La pera Pero si no tiene sentido Si es mala No te preocupes si es mala, va a ser espantosa, terrible, va a estar podrida Va a ser la peor cosa que alguien haya escrito jamás ¿Y mejoraré en la siguiente? No, de hecho empeorarás, darás asco Pero en algún momento entenderás cómo hacerlo ¿Pero por dónde empezar? Escribe, escribe Luego lo juzgarás y lo corregirás, pero empieza por algo La pera está enamorada de Gary, la manzana Excelente Ya empezaste, ahora solo llega al final Ok Había una pera que estaba enamorada de una manzana, luego hereda una gran fortuna Y mientras llueve lo pierde todo en un incendio Luego descubre que su padre es hijo de su propia madre No, 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 no No sirve Tranquila, vas bien, solo que te estás complicando mucho Es que quiero que sea una obra muy dramática Eso no es dramático, eso es confuso Hazlo simple, ten una premisa clara Había una pera que estaba enamorada de una manzana, luego le declara su amor Y son felices para siempre Pero esto es aburrido, yo no quiero hacer cosas simples Yo quiero hacer dramas frutalmente deliciosos A nadie le va a interesar esto Pues haz que sea interesante Ponle un problema y haz que el personaje se mueva Había una vez una pera que está enamorada de una manzana Le manda cartas, flores, le prepara pies Pero la manzana no lo quiere Así que le pide ayuda a su amiga de toda la vida, el plátano Para que la ayude a conquistarla Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Lo voy a pensar mejor, es que ya se me acabó la inspiración Hasta mañana Espera piña, no solo es inspiración, también es disciplina Continúa Así que le pide ayuda a su amiga la banana A que la ayudara a conquistarla y lo hace Pero cuando está con la manzana Se da cuenta que en realidad estaba enamorado de la banana Así que va a buscarla, le confiesa su amor Y se quedan juntas y son felices ¿Ya acabaste? No sé, algo no se siente bien ¿Para qué escribes? Me gustaría ser un buen escritor No sé, me gustaría hacer una buena obra ¿Te has preguntado por qué nos importa escribir en primer lugar? ¿Por qué el hombre siempre se ha reunido en las cavernas para escuchar historias? Porque tenemos un deseo de confrontarnos con nuestros miedos Va más allá de si está bien o mal escrito Pero si es importante que lo que imprimas en esas páginas Sea la revelación de un misterio más profundo que toca la experiencia de lo humano Y si te conmueve a ti, nos conmueve a todos ¿Por qué escribes esto? Ok Así que le pidió ayuda a su amiga la banana Que la ayudara a conquistarla Y lo hace Pero a lo largo de ese tiempo La pera y la banana descubren que están enamoradas Una de la otra Y entonces, justo en el momento en que la pera se le declara la manzana La banana se da cuenta de que solo fue utilizada Y... Y ese es el fin La pera se queda con la manzana Yo soy la banana Y me duele ¿Comprendes ahora que el acto de escribir implica un compromiso más grande? Sí No solo soy yo ¿Qué tendríamos que entender del drama Que nos revela la inevitable fragilidad del mundo Que nos da una posibilidad de no estar solos Que aunque nos traicionemos Nos permitimos abrazarnos a nosotros mismos Para darle un sentido al vacío Es... Un acto de amor Entonces Claro Ya sé para dónde va Sí, 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 sí Bien, hija mía Te mando mi cuenta bancaria Gobierno de México ¿Qué tendría queск sanctions? Super